Cantar como siempre, lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Ay, qué bonito cuando acaricio Ay, tu guitarra y entre mis manos Qué bonito poder sentirte así Siempre así Ay, tu guitarra y entre mis manos En la antigua Persia El sultán del reino se sintió ofendido y humillado Cuando se enteró que la esposa favorita del harén Le fue infiel Se llenó de rabia y rencor Y promulgó una terrible ley Toda mujer del reino Seleccionada para ser su esposa Después de la noche de bodas Debe ser decapitada al amanecer Así nunca más será traicionado Pero se llevó una gran sorpresa Debe ser decapitada al amanecer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, ella tiene un plan para evitar que más mujeres inocentes sigan muriendo. ¡Sí, mi hija! Mi hermosa cerezada, dijiste que querías contarme algo. Sí, mi señor, voy a nos contarte una divertida historia. Llega la hora de dormir. Te escucho. Había una aventura que le encantaba navegar. Su nombre era Zimbab, el marino. En una isla descubrió un tesoro precioso. Estaba custodiado por un águila con nariz enorme. ¡Suscríbete! 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 Mi hermosa cerezada, me ha gustado todo lo que me has contado, pero ahora yo te quiero contar una maravillosa historia. ¡Suscríbete! Yo te quiero enseñar este mundo espléndido. Ven, princesa, y deja a tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Con la magia de mi alfombra vamos a volar. Un mundo ideal. Mira bien lo que hay. Aquí mil cosas voy a ver. Soy como azul estrella que se va y nunca será igual. Un mundo ideal. En cada vuelta es sorpresa. En cada vuelta es sorpresa. Un horizonte un regalo. Hay que seguir sin fin hasta el fin. Juntos en un mundo ideal. Sí. Mi hermosa cerezada. ¡Suscríbete! 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 Y así, después de este final feliz, todas las generaciones han disfrutado de las maravillosas narraciones de las mil y una noches. Ci cuzcles. ¡Si, ahí, acá! ¡Si, ahí, acá! Guau, ¡ah, um! ¡Gracias! ¡Gracias! Igor y Juliana Ellos poseían unos hermosos jardines que era el orgullo de la comarca Disfrutaban del paisaje, de los hermosos colores Del vuelo de los pájaros, de las abejas Los colibríes y las abejas los acompañaban Se deleitaban con la belleza y el esplendor de sus jardines Luego, al caer ya el sol Se asoma la luna, las estrellas Y los colibríes dejan de bailar Igor y Juliana Entran a disfrutar Y se preguntan Me cuentan los jardineros que cuando despunta el día Todas las flores amanecen mustias y casi marchitas ¿Será que no las están regando con abundante agua? No creo que esa sea la causa Esta noche lo sabremos ¿Qué piensas hacer? Me ocultaré en la oscuridad Para descubrir qué está ocurriendo por las noches con las flores El príncipe está sorprendido ¿Qué ocurre? ¿Qué estará sucediendo? Ve a lo lejos Unos extraños personajes muy luminosos Ellos invitan a alguien ¿Quiénes serán? ¡Oh! Nunca lo hubiéramos imaginado Son las hermosas flores Vienen detrás de ellos Con su hermoso coqueteo Pronto descubriremos El misterio ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bien baila! ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso es! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerza y alegría! ¡Para estos seres! ¡Bravo! ¡Pasan los minutos! ¡La luna, las estrellas y los duendes luminosos van desapareciendo! ¡Las flores van cayendo extenuadas y somnolientas después de este maravilloso baile! ¡Oh! ¡El príncipe! ¡Está furibundo! ¡Sale precipitadamente de su escondite! ¡Arriba todas! ¡Ya he comprendido la causa de su agotamiento en las mañanas! ¡Todas a dormir, que pronto saldrá el sol! ¡Muy avergonzadas, tratan de descansar! ¡Suscríbete! ¡Al día siguiente, el sol apareció en todo su esplendor! ¡Los jardineros, muy alegres, riegan a las hermosas flores! ¡Aderiana! Ellas, con sus movimientos finos se van desprezando. ¡Suscríbete! ¡Jardineritos! ¡Epa! ¡Muy bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bailemos. A espada. Gracias. 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 Y no existían dudas para mí Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Es una deuda tierna, amorosa, eterna, imposible de pagar Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Que no me alcanzaría con tener diez vidas para darte más y más A veces me parece que te sobran brazos Para abrigar a todos en tu corazón Te multiplicas tanto sin medir el paso Que en vez de una sola tú eres un millón Yo tengo muchas madres para mi fortuna La que me pone a salvo, la que da valor La que trabaja y deja huella La dama para siempre bella La que nos ilumina con amor Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Que no me alcanzaría, dulce madre mía Para amarte más y más Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Es una deuda tierna, amorosa, eterna, imposible de pagar Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Que no me alcanzaría con tener diez vidas Para amarte más y más Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para dar inicio al amanecer. ¿Qué pasará? ¿Por qué Colombia no llega a la tierra? ¿Por qué Colombia? ¿Por qué en un Suello? ¿Dóndeoks? ¿Por qué? ¿Queugía? ¿Qué? ¿Alto? ¡Gracias! 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 ¡¿Qué emoción se acerca Colombina?! ¡Va descendiendo! Y cuando llega, se abraza con su amado Antonino. Y cuando llega, se abraza con su amado Antonino. Y cuando llega, se abraza con su amado Antonino. Me muero por ti, viviendo sin ti. Y no aguanto, me duele tanto estar así. Y una vez más, triunfó el amor. Colombina y Antonino pasaron felices por el resto de sus días. ¡Gracias! 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 En una lejana comarca vivía un humilde aldeano que al morir su padre le dejó de herencia un gato. ¡Gracias! Esto lo llenó de preocupaciones. ¿Cómo ganarse la vida sin tierras para cultivar? ¡Gracias! Me iré a buscar trabajo. ¡Gracias! Vamos, amigo. ¡No! ¡No! ¡No iremos! ¿Qué? Tú hablas.. ¡Miau! Digo, ¡sí! ¡Y te prometo que te convertirás en el hombre más rico de toda la comarca! El gato le explica que el ogro Ticambo, poseedor del castillo más suntuoso de extensos cultivos y ricas minas Fue asesinado por unos asaltantes y como no tenía herederos Vio la oportunidad de que su amo tomara posesión de esas riquezas Mientras tanto en el castillo la princesa y el rey se encontraban Mientras tanto en el castillo la princesa y el rey se encontraban Llegó el día programado para recibir a uno de los príncipes que manifiesta su aspiración de casarse con la hija del soberano Se presenta ante su majestad el emisario del príncipe Santibán Su majestad Extraordinario, un gato que habla Sí, estoy aquí para presentarle a mi amo Él pretende el amor de su bellésima hija Queremos conocer al príncipe Su majestad Su majestad Es importante que conozca las propiedades de mi amo Su majestad Este es el palacio del príncipe de Santibán ¡Fabuloso! Esos son los extensos cultivos Y las tierras muy fértiles ¡Oh! La servidumbre le trae todos los productos de las cosechas ¡Fabuloso! 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 Y las tierras Sheffi no ¡Fabuloso! 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 ¡Gracias! 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 Le presentamos, amo, los diamantes y el oro de las riquísimas minas del reino. Mi amo cuenta con un gran número de ejércitos. ¡Gracias! 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 Yo recuerdo que era para va Me lo tienen que envolver por el cuello O sea Para hablar Miau, re miau, miau Mi amo cuenta con un sin números De soldados Bienvenidos a mi fiesta El gato Para muchos Un héroe Para todos Un héroe ¿Quién es valiente y dispuesto? El gato Quien es tan bien contigo, vamos a hablar Y qué gato en la tendrá Quiero su vida apostará Quien es tu héroe favorito Quien es tu héroe favorito ¡Es el gato! ¡Es el gato! ¡Es el gato! ¡Es justiciero! ¡Para muchos, un héroe! ¡Luchado por su gente! ¡Para todos, un héroe! ¡Es el gato! ¿Es el gato? ¡Es el gato! ¡Es el gato! Me encanta esta canción ¡Bravo! ¡Bravo! Quien es valiente y dispuesto Quien es tan bien contigo, vamos a hablar Quien es tan bien contigo, vamos a hablar ¡Para todos Quien es tan bien contigo, vamos a hablar Quien es el gato Quien es tu héroe favorito ¡Oh, oh, oh, oh! Ante su majestad y la hermosa princesa, el príncipe Filipe de Santibán. Bienvenido, príncipe Filipe de Santibán. Lo he elegido como esposo de mi hija y futuro soberano de mi reino. ¡Oh, oh, oh, oh! Bellísima princesa, ¿aceptas ser mi esposa? Sí, acepto. Gracias, reina de mi corazón. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Gracias! 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 Miau, 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 que significa le prometí que lo haría el hombre más rico de la región y lo cumplí. Pasaron unos meses, se casaron, fueron felices y comieron perdices. ¡Gracias! Sí, muy. Peiname, ya me peiné, ya peinado. ¡Gracias! 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 Me poucas, mocas. ¡Jace! ¡Gracias! Totalmente mental. Su atención, por favor, padres de familia, no pueden abandonar su lugar hasta que no terminen los actos, por favor. Se le agradece a los padres de familia permanecer sentados hasta que terminen todos los actos. Nuevamente, hacemos un llamado a los padres, por favor, permanecer en su sitio hasta que terminen todos los actos. Gracias. 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 Surge como por encanto el sentimiento del amor. Somos las musas, diosas de las artes que proclaman a los héroes. ¿Eres como Hércules? ¿Querrás decir múscules? ¡Ay! ¡Me encantaría hacer un poco de música! ¡Nuestra historia comienza en realidad mucho antes de Hércules, hace muchas eras! ¡Vamos! 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 ¡Abren! 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 ¡Que llá abras! ¡Que llá abras! ¡Pandora! ¡Ábrela! El malista Pandora abrir la caja La pureza inspira la paz en la vida de Pandora El malista Pandora abrir la caja Las tinieblas persisten 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 Las tinieblas persisten